Buenas gente, cesario devuelto una vez más en Danganronpa Lo dejamos aquí después de dilucidar que efectivamente Sakura se suicidó, maldita sea Y bueno, pues esta es la segunda parte de una grabación de hora 20 que comprende este capítulo y el anterior Así que bueno, continuemos con esto, se viene bueno, ya les digo Vamos, vamos, chicos, parece como si ya hubieran dicho sus últimas palabras Pero parece que han olvidado que se acaba el tiempo para votar Ah, sí, es cierto ¿Lo han olvidado de verdad? Tío, menudo rollo Pero es una tradición o algo así, así que supongo que tendremos que hacerlo igual para aparentar Sé que es una tontería, pero por favor voten con los interruptores que tienen frente a ustedes Me pregunto quién será el culpable, ¿acertarán o se equivocarán por completo? Vamos a averiguarlo Monokuma está pero muy de bajón porque no le va a tocar ejecutar a nadie Es decir, se le acabó la fiesta Sakura, ¿por qué? Why? Please tell me why Correcto Eso es Sakura Ogami fue asesinada por Sakura Ogami Eso es todo Finn Entonces, tenían razón Pero hay algo que no entiendo ¿Por qué intentaste encubrir la verdad tras la muerte de Ogami, Sagina? Si no... Si lo hubieras conseguido, tú también habrías sido ejecutada ¿Por qué demonios harías algo así entonces? Sí, tío Por poco los matas a todos Eso... Eso era lo que buscaba ¿Ah? La razón de que Sakura muriera Es que todos vosotros la pusieron entre la espada y la pared Todos ustedes la mataron Por eso No podía permitir que ella fuera la única que muriera Chica Me estás diciendo que querías arrastrarse a todos contigo Alguien tiene que pagar Tú, yo, todos Todos somos responsables de su muerte Por eso todos debemos pagar ¿Estás de coña? ¿Y qué te hace pensar eso? Aún no entienden Vale, se los explicaré Les hablaré de la desesperación que sintió Sakura antes de morir Miren esto Estoy desesperada Cansada de las constantes peleas Esto es horrible y solo aumenta mi desesperación Si todo lo que puedo hacer es esperar a que alguien me mate Sería mejor que terminara con todo yo misma ¿Qué? Encontré esto en el suelo Enfrente de la sala recreativa Es la nota de suicidio De Sakura ¿Su nota de suicidio? Si me para pensar Había pistas de que planeaba hacer todo esto Antes de que pasara Esta mañana después de que la genocida me atacara Cuando Sakura se fue corriendo de la enfermería Hecho una furia Fui tras ella Eh, Sakura, tranquila Estoy bien, estoy bien ¿Cómo pretendes que me tranquilice? No me importa si van a por mí Me hago responsable de mis actos Pero que tú sufras por mi culpa Que todo, querida amiga, tenga que defenderme ¡Y que te hiero por ello! Sakura Todo por mi culpa Por todo lo que he hecho He puesto unos contra otros Yo soy la responsable de todo esto Sakura se culpaba a sí misma Se sentía responsable de todo Estoy segura de que la única razón Por la que quería hablar con ustedes tres Era saber qué podía hacer para ganarse su perdón ¿Te vas a encontrar con ellos? ¡Qué mala idea! ¡Te pondrás en peligro! No te preocupes Solo voy a hablar con ellos ¿De qué? En serio, no deberías ir Si esos tres van a por ti a la vez Ni siquiera tú podrías... Asahina No los confundas con tus enemigos Ellos son nuestros amigos Sakura Ella confiaba en ustedes Ella de verdad confiaba en ustedes En que serían capaces de entenderla Si les abría su corazón En que eran amigos Y aún así ¡Y aún así! Pisotearon sus sentimientos De la peor manera posible Bueno, yo diría Que eso fue más bien un accidente ¡No se te ocurra Es que voy a irte llamando al accidente! Confiaba en ustedes Y no le dieron ni una oportunidad Casi la matan Sin escuchar nada de lo que les decía ¡Estaba desesperada por vuestra culpa! Eso es lo que ponía en la nota Si todo lo que puedo hacer Es esperar que alguien me mate Será mejor que Hasta ese nivel La han arrinconado ¡Sakura, estás herida! ¿Qué te ha pasado? Asahina Has venido Quédate ahí Ir a buscar algo para venderte Asahina Te... Te agradezco la oportunidad De haberte conocido aquí ¿Qué pasa Sakura? Aquí viene todo esto Te puedo pedir un favor ¿Un favor? Quiero Unas proteínas ¿Podrías ir a buscarlas? ¡Claro que sí! ¡Espera! ¡Vuelve a seguir! Esa fue la última vez Que hablé con Sakura Fui al aula de química Por las proteínas Que me había pedido Y había polvo Por todo el suelo Entonces me di cuenta De que Sakura Había cogido algo Del armario De los venenos Corrí todo lo que pude De vuelta a la sala recreativa Pero ¡Era demasiado! ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has tenido que morir Sakura? ¡Sakura! Sakura no era más que una persona normal Tenía sus debilidades Como todo el mundo Sangraba Tenía miedo No era más que un ser humano normal y corriente Y aún así Ustedes Siguieron viéndola Como un demonio Y acusándola Y cuando me hirieron Intenté defenderla La enterré aún más Y ni siquiera me di cuenta De lo que había hecho Asahina Todos nosotros Matamos a Sakura La arrinconamos Y la matamos No hay razón Para que sigamos viviendo Habiéndole hecho Todo eso a ella Así que pretendías Acabar con todos nosotros Trataste de convencernos De la conclusión equivocada Ella murió despreciando al mundo Y yo quería vengarla Pero me descubrieron Y al final No pude hacer nada por ella ¿Con qué cara se supone Que voy a mirarla ahora? Ey Perdón por interrumpir el culebrón Pero santa madre de Dios Todopoderoso ¿Vas a terminar hoy? ¡Me estoy durmiendo en la silla! Y de todos modos ¿De verdad creen Que sabes lo que pensaba Oga mi antes de morir Asahina? ¿Qué se supone Que significa eso? Seamos sinceros La mayor parte De sus invagaciones No son más que ideas posibles Una idea posible Basada en esa nota De suicidio ¡Claro que lo sé! ¡Sakura y yo éramos! Si me dejas terminar Estaba intentando decir Que La teoría que te has montado Es falsa Y que esta monada de aquí Tal vez puede Pues ser Que sea la real ¿Qué es eso tío? ¿Cómo si no fuese obvio? Es una nota de suicidio La de Ogami Nota de suicidio Pero No tenía Asahina Yo escribí esa Esta otra La dejó en su cuarto Asahina Seguro que Ogami Quería que la leyeras ¿Te espera entonces? ¡Me engañaste! Engañar Es una forma cruel De decirlo Solo quería darle Salsa al asunto Eso es todo Y de todos modos Tú eres la responsable De creerte Lo que decían Mis totos garabatos Ya ves Ni que el nombre de Ogami Estuviera escrito En alguna parte Tramposo guleado Esto es injusto No es injusto Para nada Yo no hice nada malo Puse yo las pruebas falsas Traté de desviar Su atención Del verdadero culpable Ustedes tienen la culpa De que esto pasara Y ustedes la liaron tanto Yo no hice nada ¿Y qué si esa nota De suicidio Fue la chispa Que lo prendió Aún así Todo fue su culpa Soy totalmente inocente Yo solo era parte Del espectáculo Entonces ¿Qué pone en la nota De suicidio auténtica? Si tanto quieres saberlo Se las leeré A todos con mi voz Mundialmente famosa Por cierto ¿No se preguntan A quién se le ocurrió La idea de que la gente Dejara notas Antes de suicidarse? Por desgracia Apuesto que fuera Quien fuera Ya no está entre nosotros Nunca lo sabremos Es terrorífico pensar Como las cosas Se esfuman En el flujo Del tiempo ¿Te importaría Empezar? Sí, sí Allá vamos Mi querida amiga Azahina Hay algo que debo Compartir contigo Aunque me duele Hacerlo de esta forma Es algo que me gustaría Que supieras Este es mi último deseo Como ya sabes Trabajé para la mente Maestra Como su topo La mente Maestra Se acercó A mí La primera noche De esta extraña Vida nueva Afirmaba Haber secuestrado El dojo De mi clan Y me ordenó Someterme A su servicio Puede que creas Que solo es Un lugar De entrenamiento Pero ha estado A cargo De mi clan Durante 300 años No podía dejar Que cayera En mi generación Sentía la necesidad De protegerlo Aunque fuera A cambio De mi propia vida Ese fue El sentimiento A través del cual Afloró Mi debilidad Y por ello Me había obligado A cumplir Con las exigencias De la mente Maestra Un grave error Me ofreció Acabar Con la vida De alguien Estaba preocupado Por el equilibrio Entre los estudiantes De que no se produjera El primer asesinato Sin embargo Ni él ni yo Predijimos Que Sayaka Maisono Pasaría a la acción Antes que yo En consecuencia Sus órdenes Cambiaron Tenía que permanecer A la espera A la espera De que se restableciera El equilibrio Pero mientras Nuestras vidas Continuaban Mientras mi vida Contigo Asahina Continuaba Mi resolución Vio la luz Veros a todos Pelear Luchar con uñas Y dientes Para sobrevivir Me hizo darme cuenta De la debilidad Que poseía La debilidad Que me hizo sucumbir Pero sobre todo Me hizo darme cuenta De que no podía Traicionar a aquellos Que me consideraban Su amiga Mi perspectiva Comenzó a cambiar Entonces Por eso Tomé una decisión Se acabó La vacilidad Se acabó El seguirte El juego Y se acabó El ser esclava De mi pasado He decidido Luchar Contra ti Pero por hacerlo Se me escapó Un pequeño secretito Y todos Acabaron Odiándola Imagínense Que tú Hagas algo Pensando En ayudar A los demás Y ellos Te odien Por eso Bueno Es una Deliciosa Ironía Si eso No es una Ironía De la buena No sé Qué lo será Por eso Su resentimiento Es algo natural Me lo gané Por culpa De mi debilidad Tenía la intención De aceptar Cualquier mal gesto Que tuvieron Hacia mí Creía que Esa sería La manera De expiar Mi traición Pero me engañaba Había creado Un problema Muy grande Como para Resolverlo De esa manera La situación Llegó A un punto En que fui Incapaz De manejarla Y esa fue Exactamente La intención De la mente Maestra Al revelar Mi identidad El miedo Y la duda La discordia Y la disonancia Que se produjeron Predijo Que desembocarían En más asesinatos Pero aunque Tenga que cargar Con ello Resolver Los problemas Producidos Por mis errores Es mi responsabilidad Para cumplir Con esa responsabilidad He decidido Obedecer Las órdenes De la mente Maestra De acabar Con la vida De alguien Solo que La vida Con la que Pretendo acabar Es la mía Si la mente Maestra Quiere que mate Entonces Yo seré La asesinada Si lo hago Liberará A los rehenes Del dojo De mi clan Pero lo que Pero lo que es Lo que es más Importante Mi muerte Extinguirá La llama Del conflicto Que yo Encendí Antes De que Maten Más Por este Fin Ofrezco Mi vida Todos Y cada Uno De ustedes Merecen Ese precio Ustedes Ustedes Le han dado Sentido A mi sacrificio A pesar De lo que Piensen De mi Los considero A todos Y cada Uno De ustedes Un querido Amigo Los primeros Que he tenido Que penita Weon Espera Entonces Sakura No murió Acorralado Odiándonos A todos Sino Para detener Nuestras peleas Para protegernos No se quitó La vida Por debilidad Más bien Fue al contrario Lo hizo Porque era fuerte Muy fuerte Por eso Decidió Quitarse La vida Eligió Morir Para protegernos Una persona Normal Nunca Llegaría A tal Nivel De desinterés Pero Ella fue Capaz Gracias A su fuerza Asahina Permíteme Terminar Con una disculpa Mantuve Esto en secreto Porque sabía Que intentarías Pararme Lo siento De veras Pero por favor No te entristezcas Si soy capaz De detener Los planes De la mente Maestra Si soy capaz De detener Los asesinatos Nada me haría Más feliz Este es el camino Que he elegido Esta Es mi expiación Con esta nota El juicio escolar Debería acabar Sin más problemas Asahina Sé que será difícil Pero me gustaría Que terminaras El trabajo Que yo empecé Voy a reunirme Con Togami Fukawa Y Hagakure Aunque oculte Mis deseos De suicidarme Al menos Al menos Intentaré Compartir Mis sentimientos Con ellos El resto Debe demostrarse Con acciones No palabras Creo que si lo hago Por fin se darán cuenta De que no somos enemigos Destinados a odiarnos Sino que somos amigos Y aliados Asahina Asahina Cueste lo que cueste Quiero que sobrevivas Y vivas con tus amigos Deben Sobrevivir Dios Dios mío No tenía idea De que Sakura Se se enterase Y yo diciendo Que era su amiga Fuera bromas No quería Que hicieran Nada de esto Ogami murió Para cerrar el coliseo Pero por vuestra culpa Las cosas se han puesto Como con los romanos Ogami murió Para nada Y es todo Culpa tuya Es aún mejor Por culpa tuya Arrastraste a los demás A la boca del león Es la hora Del juego de las culpas Venga A señalar a Asahina Y ponerle mala cara Se lo merece Oh pupu Me apuesto 10 mil yenes ¿A quién será La próxima víctima? Oh cállate Nadie va a culparla Por nada ¿Perdón? Es culpa tuya Por engañarla Con esa nota de suicidio Además Ogami no murió Para nada ¿Perdón? Ella nos recordó Que no somos enemigos Destinados a odiarnos Sino que somos amigos Y aliados Si tío Tiene toda la razón Las cosas se pusieron así Porque odiábamos a Ogro Sin motivo No podemos culparla tío Ninguno de nosotros Tiene derecho a culpar a Hina En ningún momento Importó que Ogami Fuera el topo Después de todo Nuestro verdadero enemigo Eres tú ¿Qué demonios tío? ¿Qué demonios es esto tío? No lo he entendido mal ¿Saben? Este coliseo académico Es una batalla Entre ustedes chicos Ustedes son Vuestro propio enemigo Tienes toda la razón Monokuma Si Togami Por fin alguien Que lo pilla Esto es un rey De la colina Entre nosotros Un juego a vida o muerte Con uno sobre la colina Tienes toda la razón Sobre eso Y por esa razón Me retiro del juego ¿Qué acabas de decir? Por sacrificarse Como borregos Asahina y Ogami Han rechazado Los fundamentos del juego Por sus acciones Todo el mundo Ha perdido el miedo A este juego No hay ninguna razón Para que siga participando En un juego Que ha perdido Su entretenimiento Así que me retiro ¿De qué? ¿De qué vas? ¿Lo dices en serio? Lo que me deja Con un único objetivo Encontrar un castigo brutal Para ti Por creer que puedes manipularme Ogami Entonces vas a No me malinterpretes No actúo bajo ese enfermizo Sentimentalismo Como todos ustedes ¡Yo estoy contigo Mi príncipe! ¡Aún hay alguna posibilidad De que la mente maestra Sea un macizorro! Chicos ¿Y ahora qué? ¿Y aún dices Que Ogami murió para nada? ¡Ja! Idiotas Pero aún así mola ¡Aún no he tenido Mis juegos y diversión Como de costumbre! ¿Juegos y diversión? Basta de hablar Del épico fracaso del topo Sigamos con la tradición Y que empiece la fiesta El momento Que todos estaban esperando ¡La hora del castigo! Pero el culpable Ya está muerto Y bien muerto Espera ¿Vas a... ¿Motarme? Nah No voy a castigarnos A ninguno chicos Más que nada Porque el culpable Ya está muerto Soy el doble de estricto Con las reglas Que un oso promedio Pero aún así Sería un desperdicio No usar el castigo Super especial Que he preparado Así que he llamado A un invitado Igual de especial ¿Un invitado especial? ¡Que empiece la obra! ¡Es la hora del castigo! ¿What? ¿Mierda no? ¿Qué? 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 Me estás... Concha de tu... Madre Monokuma Te odio muy fuerte ¡No! ¡Chiquiero! ¡Maldita! La excavadora destructora Maldita sea ¡Maldita sea, weón! Bueno El loco ya sabía De la existencia De la habitación secreta Pero... ¡Ey! No está todo perdido Pero voy a hacerme El que me duele Esta muerte ¿Vale? Una pista ¿Por qué creen Que se conectó A la red? ¿Por qué creen Que se conectó A la red local De la escuela? Pero de todas formas Concha de tu madre ¡Hueón! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda, teo! ¡Abras una bolita! ¡Ah! Todo este trabajo Me ha abierto el apetito Me tomaría Un buen bol de ramen caliente No hay nada Como el ramen Tras un duro trabajo Y para que conste Soy un defensor De la muerte del Shio Es decir Tokotsu Miso Débiles En color Aroma y volumen ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Sé que es arriesgado Pero tengo que hacerlo Tengo miedo Pero Estaré bien Es algo raro Cuando recuerdo Que todo esto Lo hago por su vida Me da una inyección De coraje Seguro que piensan ¿De qué está hablando? No es más que una Inteligencia Artificial Pero es lo que siento No pasa nada Hago todo esto Por ustedes No le tengo miedo A nada Me acordé De las palabras De alter ego Como si fluyeran De las profundidades De mi mente Y me llenaron De un cólera hirviente Que salió Por mi boca ¿Cómo te atreves? ¡Era nuestro amigo! ¿Cómo te atreves A matarlo? ¡Hala! Eran amigos De un portátil ¡Qué triste, ¿no? Más triste Es hacerse amigos De una pelota hinchable ¡Qué te ven! No era solo un portátil Era el Terego ¡Nuestro amigo! ¡Y tú lo mataste! Eres uno de esos Bichos raros Que cree que todo Tiene alma ¿Cómo era eso Animismo? De todos modos No importa No soportaba La idea De que se quedara Más por aquí No desde que empezó A husmear Donde no debía Así que lo sabías Relaja los machos Niña Yo siempre Lo he sabido todo Lo de que Fuyisaki Utilizar el portátil Y que ustedes Descriptaran sus datos ¡Lo supe en todo momento! ¿No? ¿Así que lo sabías Si te limitabas A vigilarnos Esos datos eran Como decirlo Un regalo Que les hice Una recompensa Que solo podían conseguir Se rompían El complicado cifrado Así que nunca Hubo ningún problema De que ustedes Indacaran en eso Pero intentar Conectarse a la red Del colegio Es ir demasiado lejos Por lo tanto ¡Aplastado! Chicos Quiero ayudarlos De algún modo Quiero hacer Todo lo que pueda Para ayudarlos A encontrar una salida Alter Ego Luchó por nosotros Puso su vida En juego Por nuestro bien Y al final Murió por ello ¡Oh Popo! Me siento algo mejor Tras ese delicioso castigo Las muertes Sin sentido Me dan vértigo Me recuerdan Que las cosas Podrían ir peor No Su muerte No fue un sin sentido Las muertes De todos Las muertes De nuestros amigos Solo nos hacen Más fuertes Un día de estos Me aseguraré De una vez por todas De que entiendas Exactamente Lo que quiero decir ¡Yiii! ¡Naggie súper cabreado! ¡Naggie súper aterrador! Bueno Ya es hora De que me dé el piro Pero antes Haré esto Será mejor Que lea el resto ¿El resto? No he terminado De leer La nota de suicidio De Ogami ¿Qué? ¡Oh Popo! Parece que he captado Vuestra atención Ahí va Cortesía De mi fabulosa voz Asagina Hay una última cosa Que me gustaría Compartir contigo Y los demás Es probable Que esta información Sea vital En vuestro intento De descubrir Los misterios De esta academia ¿Información vital? Tras mis numerosos Encuentros Con la mente maestra Mientras actuaba Como su topo Un hecho concreto Se me hizo evidente La mente maestra Le ha hecho algo A nuestros cuerpos Es muy probable Que ¡Epa! ¡Epa! ¡Estuvo cerca! ¡Casi me meto Directo En un campo De spoilers Por lo tanto Hasta aquí Puedo leer ¿Qué? ¿Justo en mitad De eso? ¿Quieren saber Qué pasa después? ¿Les enfurece La falta de un final? Pues eso mismo Panoles Es mi venganza Por todo este rollo Del compañerismo Lo menos que puedes hacer Es dejarme su ¿Nota de suicidio? ¡Qué ilusa! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mal! ¡Qué triste! Venga, basta de presión ¿Pero esto qué es? ¿Ahora qué pasa? Hay algo aquí Al final de su nota De suicidio Y si me lo permites Tengo un último mensaje Para la mente maestra No he terminado contigo Aunque muera Recuerda mis palabras La venganza Será mía ¿De qué va todo esto? Es que no sabe perder ¿No ha terminado con él? ¿Venganza? Nada igual No tiene sentido Preocuparse por los muertos Es hora de que me las pire Chicos Duerman bien esta noche Y puede que Reconsidera vuestra forma De ver la vida aquí ¿De verdad no quieren graduarse? ¿Están dispuestos A cortar sus lazos Con el mundo exterior? ¡Oh, popopo! Y consultenlo con la almohada Esas fueron las últimas palabras De Monokuma Antes de abandonar la corte Olvídalo ¿De qué estaba hablando Ogami? Su último mensaje Dijo que podía ser de ayuda Para resolver los misterios De la escuela Algo De que la mente maestra Había hecho algo Con nosotros Creo que Kirigiri Ya dijo algo parecido En su momento Creo que fue Tras el juicio escolar De Celes ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi cuerpo? ¿Qué? Respóndeme ¿Qué le has hecho a mi cuerpo? Le ha hecho algo A nuestros cuerpos Pero la cuestión es ¿El qué? ¿Qué diablos nos ha hecho? ¿Puede que quizás haya Puesto bombas diminutas En nuestros estómagos? ¿Que si intentamos salir De la escuela Activará algún tipo De sensor y ¡Cabum! Ya he visto cosas así En juegos y películas Puede que no estemos En un barco Pero estamos atrapados ¡Ay! Solo de pensar en ello Me da un escalofrío En la columna ¡Ay! Ya basta No voy a pensar más En cosas como esta De todas formas El juicio escolar Se ha terminado Y Monokuma se ha ido ¿Qué hacemos, tío? Pues subamos de nuevo ¿Qué si no? Sí, eso Nos piramos de este sitio Vale Pero Ya Asahina Aún se siente responsable ¿No es cierto? No eres más que Un estúpido Inútil Deja de tenértelo Tan creído Los misterios Creados por idiotas Cabezas huecas Como tú No merecen ser recordados Créeme Esto no es suficiente Como para matarme ¿De qué hablas, tío? Si ha sido Kiri Y Nairos Que nos han salvado El pellejo ¡Cállate! ¡Ay! Buen Zundere Por la chucha Lo siento mucho De verdad Basta de disculpas No he caído Tanto en desgracia Como para creer La penitencia De un campesino Entendido Yo Yo no No lo haré de nuevo ¿Y esto? Dime si lo he entendido bien Acabamos de basar La ruta de príncipe Asahina ¿Verdad? No, 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 no Esto no puede estar pasando No puedes interferir En mi romance Con mi príncipe ¿De qué estás hablando? Ni se me ocurre ¿Quién se enamoraría De ese Limón Cuatro Ojos? ¿Limón Cuatro Ojos? Te llamo tal cual Te veo Limón Cuatro Ojos Me parece que alguien Está pidiendo a gritos Que la tira a la basura ¿Más cosas feas? ¿En serio? ¿Pero tú tienes amigos? Oh vaya Eso fue fuerte ¿Qué no es justo? Yo también quiero discutir Con mi príncipe Quiero hacer alguna Guerra de insultos Supongo que todavía Nos queda un largo camino Para llevarnos todos bien No es que me sorprenda Bueno Pues con esta disposición A ver ¿Qué chucha pasa Después de esto? Y así Tras el juicio escolar De Ogami Volvimos de una vez más A la Academia Kibugamine Pero esta historia Aún no ha terminado Varias horas después Volvimos a nuestras habitaciones Y cayó la noche Parece que voy a dividir Esta grabación entera En dos Es decir Llevo una hora veinte Maldita sea Ya veré Cómo distribuyo la temática Y grabaré algún mensajito O algo por el estilo Porque es demasiado largo Aham Un momento de atención Por favor Ahora son las diez pm El periodo nocturno Ha comenzado Entrar en la cafetería Estará prohibido Y la puerta se cerrará De un momento a otro Dicho esto Que pasen una buena noche Dulces sueños Cayó la noche Y me quedé dormido Un sueño muy Muy profundo Pero aún así El día se negaba A terminar Una voz Puedo oír Una voz Mi conciencia Todavía era una especie De niebla espesa Levanté los párpados Con esfuerzo Oh Kiri Kirigiri Sí, soy yo Kirigiri De nuevo, sí Ah, bien Kirigiri ¿Qué, qué, qué? ¿Espera qué? Mi cuerpo se herió solo ¿Qué, qué haces aquí? Estoy aquí para despertarte ¿Estás aquí para despertarme? ¿Y la cerradura? No la pusiste Ha sido muy descuidado ¿No estaba puesta? ¿Lo dices en serio? De verdad No hace falta Que te asustes por todo, hombre ¿Qué, qué hora es? Las tres de la mañana Obviamente ¿Las tres de la mañana? ¿Por qué vendría Kirigiri A despertarme A estas horas de la noche? ¿Qué te trae aquí tan tarde? Tengo un pequeño favor Que pedirte ¿Un favor? ¿Qué necesitas? ¿Recuerdas lo que dijo Ogami al final De la nota de suicidio? No he terminado contigo Aunque muera Recuerda mis palabras La venganza será mía Me gustaría averiguar ¿Qué quiso decir con eso? ¿Averiguar qué quería decir? ¿Cómo? Tan pronto como solté esas palabras Kirigiri se inclinó hacia adelante Acercando los labios a mi oído La sala de procesamiento De datos De la cuarta planta ¿Eh? Nos vemos allí Y dicho eso Fue directa hacia la puerta ¿Me? Sus palabras Se repitieron una y otra vez En mi mente Medio dormida La sala de procesamiento De datos De la cuarta planta ¿No se suponía Que estaba cerrada? Andando Sí Definitivamente voy a cortar Esta grabación en dos Deambulé por las instalaciones Desiertas de la escuela Hasta llegar a la cuarta planta Y cuando llegué A la sala de procesamiento De datos Kirigiri No está aquí Qué raro Dijo que nos encontraríamos aquí Puede que ya esté dentro Coloqué mi mano En el picaporte Y tiré la puerta Y nada de nada Lo intenté varias veces Pero Nada No hay forma de abrirla En ese caso ¿De qué estaba hablando ella? ¿Por qué me dijo Que viniera aquí? Bueno, bueno, bueno ¿Qué andas haciendo? Tienes prohibido romper Las puertas cerradas Ya lo sabes Me... Yo solo ¿Quieres decir Que aún no la has roto? Bueno Eso está bastante clarito No tienes que explicar Esas cosas a nadie Que tengo un buen par de ojos Solo he venido a advertirte La estabas sacudiendo muy fuerte ¿Sabes? ¿Aún estás medio dormido O algo así? No exactamente Da igual Son las 3 de la mañana Yo también me estoy quedando frito ¿Sabes? Deja de deambular por ahí Y mete el culo en la cama ¿Hay algún problema? ¿Qué es todo este jaleo? Kirigiri ¿Tú también? Ustedes dos a la cama Estoy reventado Después de este juicio escolar Entendido Vámonos, Naiji ¿Eh? Ya me has oído Nos vamos ¿De verdad? No pillo de que va todo esto No te preocupes Vámonos Bueno, vale ¡Vamos! ¡Fus, fus! Tal y como me ordenó Seguí a Kirigiri Hacia los dormitorios Y cuando llegamos Adiós Espera un segundo ¿A qué ha venido todo esto? Me despiertas en mitad de la noche Me dices que vaya a una sala cerrada Te presentas tarde Y encima nos vamos Como si no hubiera pasado nada ¿Cuál era el objetivo O el sentido de todo esto? A nada Como de costumbre Esa es toda la respuesta que recibo Ni que me sorprendiera Buenas noches, Naiji Que descanses Nos dimos las buenas noches Y al separar nuestros caminos Mokuro y Kusaba ¿Qué? Kirigiri me susurró algo al oído Mokuro y Kusaba La decimosexta estudiante Oculta en esta academia La chicala que llama La desesperación definitiva Ten cuidado con Mokuro y Kusaba ¡Ole tu incógnita, eh! ¡Anda tu incógnita! La madre que te parió Bueno Espera ¿Seis? ¿Pero siete? ¿What? ¿Me estás hueleando? ¿Hay siete al final? Pues lo sabremos en el próximo capítulo Ya saben Like, toda la cosa Bola altera Ay, me cago en tu puta vida Monokuma Saldrás muy trasquilado De esta Osito dichoso Hasta el siguiente capítulo De Danganronpa Chicos y chicas Ya veremos como parto esto En dos capítulos Se me cuidan Hasta la próxima Danganronpa Danganronpa ¡A mi casa! No Danganronpa ¡Gracias!